y bueno tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales aquí pues vamos a conectar lo que es instagram a lo que es la página que creamos de wix ya le había dejado o más bien había hecho un vídeo tutorial sobre cómo crear un dominio en lo que es wix y ahora pues vamos a conectar nuestro feed o pies de instagram a lo que es la página como pueden ver cuando nos dirigimos a wix.com porque supongo que si están viendo el vídeo fue porque ya se registraron entonces no carga aquí ya no debería de llevar en caso bueno claro si estamos en nuestra cuenta con la que nos creamos pues la cuenta la o la página de wix no debe de mandar automáticamente a lo que es el panel de control pues de dicha página como pueden ver aquí me dice que yo soy el propietario y bueno pues vamos a comenzar a editar dicha página entonces lo que tenemos que hacer es darle donde dice editar sitio aquí debajo como pueden ver esto se abrió automáticamente en caso de que no esté pues buscan algo donde pueden abrir esto y le dan a editar sitio una vez le den a editar sitio esto va a comenzar a cargar obviamente y cerrando una cuanta pestañas para no tener tantas abiertas y bueno aquí tarde un poquito bueno pueden suscribirse activar activar las notificaciones etcétera bueno y aquí ya ha cargado la página en sí dependiendo del diseño que ustedes eligieron pues sé que va a ser diferente pero editar la página en esencia es lo mismo entonces podemos ver que cuando ponemos un clic en cada cosa en cada lugar de la página es editable y esto lo bueno podemos editar tanto esto esta cabecera podemos editar esto 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 simplemente lo active al momento de crear la página cuando se recuerda cuando está activando las aplicaciones y en caso de que bueno la quieran agregar y no sepan pues también en este vídeo se le da de asumen una idea entonces aquí pueden ver que tengo el feed de instagram pero no tiene publicaciones mías sino que tiene unas publicaciones que no sé ni de dónde son ni de quiénes entonces lo que voy a hacer es a conectar esto con mi instagram para poder hacerlo bueno y le vamos a dar aquí entonces a opciones en caso de que ustedes no hayan activado al momento de crearse su dominio lo que es el feed de instagram o los posts de instagram para ponerlo en su página pues simplemente tienen que darle a ministrar vamos a ver a agregar aquí le dan a apps o sea eso serían aplicaciones y buscan por aquí lo que es el feed de instagram o pues como pueden ver aquí ya está feed de instagram y le dan a agregar en este caso a mí me sale eliminar porque ya lo tengo entonces simplemente lo eliminaría aquí como pueden ver hay algo que no he agregado y por eso me sale agregar entonces bueno ya como le dije ya lo tengo entonces lo cierro y aquí en opciones lo edito entonces es ahora donde le voy a dar a conectar o sea le voy a dar a conectar instagram para conectar con lo que es conectar mi página de wix con instagram entonces pues te voy a dar a permitir en todas las opciones y aquí va a comenzar a cargar hasta instagram bueno aquí aparentemente cargado por lo menos estaba conectada a la cuenta de que las cuatro tutoriales y bueno sólo tengo una foto no me aparecen los vídeos sólo tengo esa foto en esa cuenta de que las cuatro tutoriales pero bueno ya se ha conectado que era lo que andamos buscando y ya no tenemos que hacer nada puedo darle a ancho total y pueden ver que como que la imagen se va hasta el borde de la página o si no dejarlo tal como estaba que no es el ancho total sino más o menos así ustedes eligen yo dejaré el ancho total para que se pongan muchas más imágenes y se ven más grande y bueno aquí ya cerraría y como pueden ver esto fue solamente el vídeo de cómo puedes conectar el feed de instagram para que aparezcan tus posts en la página de wix en próximo vídeo estaremos explicando otras cosas espero que les haya gustado este bueno y sin más preámbulos sí que me despido nos vemos hasta la próxima chao